Bueno, hola gente de Youtube, aquí Spike mostrandoles directamente como obtener el alma de la noche, vuelo y luz Bueno, para obtener el alma del vuelo necesitamos matar a un dragón llamado Guillermo Que se encuentra en los cielos en el modo Hard Mod después de derrotar a la muralla de carne Bueno, como siempre lo intentamos matar, a ver Siempre viene formado en dirección de 8 Si se fijan bien, viene en dirección de 8 Y su arma está ahí Da mucha alma de vuelo Y aquí está la alma de vuelo para que ustedes puedan hacer las otras cositas Pero les voy a aclarar que no voy a mostrar los tutoriales ya que ya subí muchos y me han estado repitiendo varias veces La misma cosa, como se hacen las alas, como se hacen las alas, como se hacen las alas Son tutoriales que yo subía antes, bueno, ahora pasemos a como hacer la... A como conseguir el alma de la noche Bueno, ahora para obtener el alma de la noche debemos estar en las zonas corruptas Y para eso debemos matar a varios enemigos que es probable que tarde mucho el video Debido a que no nos pueden soltar algunos Momias oscuras Bueno, ahora vamos a buscar de ello No, 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 no Vamos a ver No Valente Hago un corte Y bueno, yo volví después de un tiempito Y aquí ya me soltó, mira, me soltó dos armas de la noche Que me lo dio el devor mundos este Este de aquí, a ver, vamos si soltamos otro de este No, a ver, el corrector No, menos Pero de aquí es donde se la deben obtener Ahora pasemos a la alma de la luz Y otra vez, si aquí ya vencí a dos murciedos que me dieron su alma de la luz En los lados purificados del juego Ah, miren, un mago cautivo Este es el que viene después de dejar mod Nos vende estas varitas y de ahí hice el arpa Luego les voy a explicar un tutorial de esta campana Y esto, bola de cristal, te da una estrella extra de mana Pero es temporal Vemos si este también nos da un arma Nope Bueno, al parecer no va a haber más Pero aunque, si no me creen Compruebenlo ustedes Para decir No, Spike, esa es trampa Esa es trampa No, deben Compruebenlo ustedes Va a llevar su tiempo Pero compruébenlo Y bueno gente Este fue el tutorial de cómo conseguir el arma de la luz noche y vuelo Sí, ya sé que en otro video dije que no iba a subir Pero decidí muestrárselos con tal de que me estén dejando de preguntar en los comentarios Bueno, hasta la próxima Chao Chao